Los Dinos de Saltillo enfrentaron con su equipo B a los Cóndors en la última jornada del rol regular del fútbol americano profesional en nuestro país. La derrota fue escandalosa, 55 a 15 a favor de Cóndors en el estadio Jesús Martínez Palillo. Sin embargo, el equipo de Dinos ya había amarrado el jugar el primer encuentro en casa dentro de la final de la Conferencia Norte, donde enfrentarán a Raptors, estos que derrotaron a fundidores y se medirán ante el conjunto coahuilense. Dinos y Raptors se enfrentaron en par de ocasiones en temporada regular. Las dos ocasiones, los de la Ola Morada salieron vencedores. El encuentro está programado para el próximo sábado 14 de abril a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico, buscando la segunda final consecutiva para Dinos de Saltillo, actuales subcampeones de la Liga. La final de la División Centro la disputarán Mexicas contra Mayas y los ganadores de ambas divisiones se enfrentarán el 22 de abril en el Tazón México 3 en el Estadio Azul. En recta final, Jimmy Morales.